Ahora voy a poner encima para ver si es verdad esto de la vibración Voy a buscar un vasito, vamos a poner encima el vasito A ver si vibra, si se cae, si se mueve, si la liamos, si lo mojamos todo A ver que hacemos, va, atento ¿Qué tal amigos? Soy Charly Rodríguez y bienvenidos una vez más a pruebas y reviews Bien, pues como estáis viendo por aquí detrás, hoy vamos a hablar de Pioneer DJ y su nuevo modelo de monitores para estudio Los VM70, que sepáis que tenemos tres modelos, el VM50, VM70 y VM80 Novedades de estos nuevos monitores es que los vamos a poder utilizar según fabricante Todavía no los he probado, ya veis que están ahí todavía en la caja Los vamos a poder utilizar tanto para mezclar como para producir Tenemos en la parte trasera un switch para ir adaptando un poquito a nuestra sala, a nuestro entorno, a nuestra manera de trabajar Un sonido potente, un sonido más nítido con una baja vibración Recreando un sonido club Vamos a ver si todo esto es verdad Así que prepárate, ponte cómodo, ¡que empezamos! Y bien, ya lo tenemos todo aquí montado en esta zona dedicada para hacer este tipo de pruebas y reviews Como siempre, antes que nada vamos a agradecer a los amigos de Metro Electrónica Aquí en la calle Sepúlveda en Barcelona 106 Por cederme esta pareja de monitores de Pioneer para poder hacer estas pruebas y reviews Ya lo sabes que si estás buscando cualquier artículo DJ Puedes entrar en su web metroelectronica.com y vas a encontrar de todo Y si no, si eres de aquí de Barcelona o cerca, en la calle Sepúlveda número 106 vas a encontrar de todo Además, súper interesante, si pones en la palabra, si pones en la web la palabra Charlie en la zona de cupón Te van a hacer un descuento en todos los productos Pioneer Muy importante esto, si estás buscando algo Pioneer, pones Charlie Simplemente por ver este vídeo te van a hacer un descuentillo Y ahora vamos a ver qué nos vamos a encontrar aquí, cómo suenan estos VM70 Bueno, pues ya los tenemos aquí preparaditos, como estáis viendo Nos vamos a encontrar con unos componentes de buena calidad, de alta calidad Todo de madera, todo forrado de madera, con frontal de aluminio, parte trasera también de metal Tenemos un amplificador de clase D con DSP de muestreo de 96 kHz Que permite una reproducción de audio de amplio ancho de banda Con un sonido con baja distorsión y con bastante energía, con bastante presión En la parte delantera, como estáis viendo, nos vamos a encontrar esta forma así hexagonal Este deflector frontal de aluminio de 4 milímetros de espesor Esto lo que va a hacer es evitar resonancias y vibraciones molestas También nos vamos a encontrar este cono del woofer de fibra de aramida Y Vortex Base Accelerator Que nos va a dar un gran impacto, sobre todo en las frecuencias bajas y medias bajas Para las frecuencias medias y altas tenemos esta bocina, como estamos viendo ahí, de directividad constante Que nos va a garantizar que suene con fuerza Como vemos tiene las mismas medidas del woofer Que esto va a hacer que cuando suene y se mezcle el sonido va a sonar todo mucho más natural Ahora lo veremos Vamos a la parte interesante y al fuerte de estos VM70 La parte trasera, como veis, tenemos todo el control del DSP, conexiones y demás Tenemos una conexión combo de XLR y TRS, como estáis viendo aquí, balanceado Y luego tenemos RCA también no balanceado en la parte de abajo Tenemos nuestra perilla de volumen Y aquí al lado tenemos este auto stand-by Esto es un sistema que cuando él detecte que lleva rato sin recibir sonido Se apagará automáticamente o se quedará en stand-by Pasamos al lado y tenemos el control DSP de ecualización Tenemos grave y agudo 16 posiciones, 4 en cada uno de ellos Y como estáis viendo aquí nos está dando esta explicación Tenemos por ejemplo de L1, habitación 1 El L2, plano L3, habitación 2 Y L4, club base O sea, aquí nos sale la onda Tenemos el L1, como cortaría aquí los graves El L2 se nos queda plano, que esto va fantástico En los dos, tanto el L como el H Si lo ponemos en los dos, se nos quedaría plano Y esto va a ir fantástico para producir Así no coloreamos ni cortamos nada Luego tenemos el L3, veis, la onda que va haciendo por aquí Va subiendo un poquito el grave Y el L4 ya nos está dando muchísimo grave Y además hace un corte aquí en medio Y vuelve a subir un poquito Vale, un poquito más por aquí también Para dar esa pegada Para dar esa pegada Pues emulando un poquito a un club En la parte de agudos también Pues bueno, exactamente lo mismo Tenemos un corte de agudos en el H1 Tenemos también la zona plana en H2 H3 sería esta onda de aquí que estamos viendo Vale, que sería la RUM2 Y el H4 sería pues darle muchísimo agudo Para que suene mucho más agudo Y la parte de abajo, aparte de estos diagramas Que tenemos aquí En la parte de abajo, conexión de corriente Y botón de encendido y apagado Y luego algo a destacar también Que me ha gustado bastante Es que tenemos este LED por aquí Que nos va a indicar cuando esté encendido Nos va a indicar que lo tenemos Que está recibiendo energía Que está recibiendo electricidad Bueno, ya sabemos que hacer reviews De monitores, de altavoces Es complicado porque no vais a escuchar realmente Cómo suenan Esto es un pequeño problema Que tenemos siempre Cuando hacemos algún review de monitores Fíaos de mí Porque vamos a hacer diferentes pruebas Yo tengo este setup ahora Para mezclar y poner diferentes géneros de música Voy a ver cómo responden Si vibran, si no vibran Vamos a hacer algún tipo de experimento También para que veáis Pues la vibración Cómo bufa por detrás El cono Y un poquito pues os voy a dar Mi experiencia con ellos Y además luego vamos a cambiar el setup Voy a poner el Logic Aquí así rápido también Y vamos a ver cómo suenan para estudio Ahora mismo lo he dejado plano Lo tengo en L2 Y vamos a ver cómo sonaría así Totalmente plano Los monitores Vamos a subir volumen Vamos a ver grave Suenan bien Suenan muy bien Agudo Vamos a quitar grave Voy a dar caña Para que reviente un poquito Vamos a dar medio Vamos a hacer trabajar Vamos a hacer trabajar los tweeters Ahora grave Quitamos todo Damos grave No sé si se va a poder ver Pero están vibrando Que no veas Muy bien Perfecto Suenan muy bien Lo tengo plano No he tocado nada Vamos a ponerlo ahora En modo club Lo vamos a poner En los graves En el L4 Vamos a ir de un extremo a otro De plano a L4 O sea Con la onda máxima de grave Y también Vamos a subirlo bastante El agudo Bueno Modificado Misma canción Mismo trozo Vamos a dar play Ojo eh Ojo eh Madre mía Vamos a dejar grave solo No estoy diciendo nada Lo tengo a cero ahora mismo Lo quito Voy subiendo A cero Le voy a dar un poco más Vamos a ver el agudo Quitamos grave Medios Se nota Se nota Grave A cero Madre mía Madre mía Madre mía No se mueve Voy a hacer una prueba Así en directo Que se me ha ocurrido A ver si lo podéis ver A ver si me permite El cable Este lo voy a echar Un poquito más para allá No sé si lo vais a ver bien Porque tengo por aquí Fíjate Voy a coger Un pañuelito Lo vamos a poner aquí A ver si lo veis El meneo Que le vamos a dar Al pañuelito Venga Así ¿Vale? Para que veáis Como sopla esto Porque es que es una pasada Como sopla La voy a dejar normal Lo hacemos primero con el del dance Y luego hacemos con el del reggaetón A ver Ahí va Vale Ahí lo tenemos Bueno No se mueve mucho Vamos a probarle A ver Quiero soplar Ojo ahí Estas pruebas locas Me encantan a mí Esto le estaba dando yo ya Pues a todo lo que daba El grave Vamos a quitar Medio y agudo Grave solamente Ahí Te vaya moviendo el pañuelito Vamos a darle al reggaetón A ver que tal Vamos a darle aquí Voy a quitar Solamente voy a dejar El grave Va Es que se me va de la mano Mira, mira Voy a darle Va Vamos a darle Lo oís, ¿no? Ahora vamos a hacer otra prueba De esas que me gustan a mí Porque es lo que os digo Suena muy bien Suena fatal Claro, si no lo estáis escuchando yo Fijaos El grave como está sonando Que me está moviendo el pañuelito Aquí a lo Leonardo Dantes ¿Eh? Moviéndome el pañuelito A saco Lo echamos por ahí el pañuelito Ahora voy a poner encima Para ver si es verdad Esto de la vibración Voy a buscar un vasito Vamos a poner encima el vasito A ver si vibra Si se cae Si se mueve Si la liamos Si lo mojamos todo A ver que hacemos Va, atento Bueno, venga Aprovechamos Y le damos utilidad Al pañuelito que teníamos por aquí Para no mojar nada Por lo menos posible Al ser posible Lo menos posible Al ser posible Y si salgo En la pantalla Mejor que mejor Ahí está el vaso ¿Vale? No sé si ponerlo ahí Vamos a dar un zoom Va Vamos a poner un zoom A ver si llegamos ahí A captar bien la imagen Tengo que subir Pues subimos imagen Todo esto en directo Me encanta Hacer estas pruebas locas a mí Venga Le voy a dar más zoom todavía Si no se me mueve mucho la cámara Mejor, ¿no? Le vamos a subir esto un poquito Lo vamos a poner ahí Perfecto, chicos No voy a salir yo No voy a salir Saldrá mi mano ¡Ey! Venga Vamos a dar un play A ver qué pasa A ver Ojo Ojo Que tienes razón Que no vibra nada ¿Eh? ¡Ojo! Vamos a poner otro Aquí Subimos más Venga Vamos a subir más Está todo igual No he tocado nada Lo que se ve que se mueve Es mi aforreo Cuando le doy a los botones ¿Eh? Es cuando hago esto Es lo que se ve que se mueve Es una locura esto Vamos a ver Madre mía Madre mía Espérate que pongo la cámara bien Bueno Ya estáis viendo Ya hemos comprobado Garantizado 100% De que las vibraciones engorrosas La elimina Está construido Muy bien Para eliminar Todo el tema Este de vibraciones y demás Bien Ahora cambiamos el setup Pongo aquí algún modulito Pongo algo Y vemos cómo se comporta Para estudio A ver cómo suena para estudio Bueno Setup cambiado Ahora estamos en modo estudio Y vamos a ver qué tal suena Porque esto Ya he hecho alguna pruebita Y suena muy bien ¿Eh? Suena muy bien Lo tengo puesto en modo club Vamos a ponerlo en plano A ver si hay alguna diferencia Ahora están planos Vuelvo yo al plano también Y venga Vamos a un play A ver qué tal Pero no es seco De una pegada más seca Señores Suena muy bien Esto Muy bien Bien Momento de lo bueno Y lo no tan bueno De estos monitores La verdad es que lo bueno Me ha sorprendido Me ha sorprendido para bien Me esperaba que iba a ser otra cosa Porque ya sabemos que Pioneer Pues lógicamente Es más conocida Por crear Y construir Controladoras La verdad es que yo creo Que se han asociado con alguien Porque esto suena muy bien La verdad es que está muy bien El diseño me gusta mucho El que tenga SDSP Para mí es un punto Porque si quieres trabajar De una manera u otra La verdad es que está muy bien Tener esa opción Y poder utilizarlo para los dos Sí que es verdad Que igual Colorean un poquito el sonido Pero muy justo O sea Si no estás acostumbrados A un tipo de sonido De unos monitores No vas a notar ninguna diferencia Siempre os digo lo mismo El tema del oído Es muy delicado Gente te va a decir Que esto suena muy bien Luego te va a sonar diferente a ti Esto es muy personal Cada uno escucha de una manera Aunque suene raro Cada uno escucha de una manera Tú lo que puedes escucharlo Muy agudo Igual hay otro que dice No, no A mí me suena bien Esto es muy complicado Señores Así que si tenéis la oportunidad Siempre os digo lo mismo Lo probáis Vais a Metroelectrónica Y los probáis Les digo Antonio Enchúfamelos Que los quiero probar Y ya veréis Que suenan muy bien El diseño está muy conseguido Nos recuerda Un poquito de gente Que dice Me recuerda a los KRK Otro Hay gente que me recuerda A los Monkey Banana A los Banana Monkey Monkey Banana Bueno Cada uno yo lo dejo ahí El debate queda Déjame vuestros comentarios ¿Qué os parece? ¿Se parece más a uno? ¿Se parece a otro? Lógicamente no son unos Genelec No son unos Opa Leven Que tengo yo para ahí míos también Pero bueno Estamos ahí también A un nivel que suena muy bien A mí me gusta Me ha gustado Me ha sorprendido Para bien Tenemos ese combo de XLR TRS también Para poder conectar Así que Nos dan facilidades Para poder conectar Nuestros altavoces La verdad es que suenan Muy potentes No vibran nada Ya habéis visto Las pruebas locas Que me gusta a mí hacer No vibran nada O sea que os garantizo Que vais a poder poner encima Lo que os dé la gana Que no se va a caer Ni van a pasar cosas raras El tema del auto stand-by Es un punto también a su favor Y hay que recalcarlo Y ahora vamos con lo que no me gusta tanto Lo que se podría mejorar Y tal A ver Estamos hablando de 250 euros Cada uno O sea cada uno Estamos hablando de 500 euros La pareja Quizá es un poco elevado A ver Ahora entramos un poco En la polémica siempre De dinero Lógicamente Cuanto menos Paguemos Perdón Mejor ¿No? Cuanto más barato sea Mejor Entonces estamos ahí Englobando un poquito Unos altavoces Para mezclar Como DJ Y unos monitores De estudio Quizá sí que es verdad Que Basándonos un poquito En lo que es la competencia Está un pelín Subido el precio Sí que es verdad Que está Hay bastante diferencia Entre unos y otros Pero bueno Esto ya lo miráis vosotros Lo que más os convenga Siempre digo lo mismo Yo no voy a vender nada Mi trabajo es Probarlos Y enseñar un poquito Y dar mi opinión El precio Quizá sería un poquito El punto a mejorar 200 euros Hubiese estado bien 250 para mí Es un poco Está ahí un poquito arriba Quizá que tenga El botón trasero Para apagar y encender También es un poquito Engorroso Porque depende De donde lo pongas Si tienes un setup Muy amplio Tienes que meter la mano Ahí por detrás Si es un poquito Yo ya sabéis Que yo le saco un poquito Siempre aprieto tuercas Para mejorar Lógicamente Queda mejor detrás Estéticamente No se ve nada Se ve solo la lucecita Encendido Y están muy chulos Pero si estuviese delante Más cómodo Quizá ahí Y ya está Otro punto Que no me gusta tanto Que se podría mejorar Pues que viniera con un Otro punto Que no me gusta tanto Que se tendría que mejorar A nivel global Cuando compras unos altavoces Es que te venga algún cable Para poder conectarlo Porque claro Es que no lo puedes conectar A no ser que tengas tu RCA O que tengas tu Canon Tengas ese combo de TRS Estamos ahí un poquillo Que siempre nos pasa lo mismo Vamos siempre Muy justitos de cables Señores de Pioneer Y señores de marcas En sí Globales Ponednos cablecitos Para conectar los altavoces Hombre que estaría muy bien Comprar el altavoz Y que te venga el cable Estaría muy bien Bueno chicos En definitiva Después de estas pruebas locas Que me gusta a mí hacer Que ya habéis visto también Os lo puedo recomendar Porque la verdad Es que me han sorprendido Para bien Ya sabéis que yo siempre Soy muy sincero Suena muy fuerte No vibran nada Tenemos SDSP Para poder ecualizar En grave En agudo Está bastante bien también Hay gente que le dará igual eso Pero a mí es un punto A tener en cuenta Dejar los planos O poder ecualizar un poquito Dependiendo de que vamos a hacer Nada chicos 100% recomendable Si podéis probarlos Por favor Pasad por Metroelectrónica Y probadlos Que ya veréis Que os van a dejar alucinando Porque a mí me han gustado muchísimo Como siempre Espero que te haya gustado Que te haya servido Simplemente que te hayas entretenido Con un vídeo más Aquí en pruebas y reviews Si es así Regala un like Comenta Comparte Y lo más importante Suscríbete al canal Mi nombre es Charlie Rodríguez Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!